Fue su amor Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Sin ella no puedo vivir Él es el único Dios Que te dará amor y paz Entrégale a Él tu vida Y Él te hará muy feliz Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Sin ella no puedo vivir Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Sin ella no puedo vivir Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Sin ella no puedo vivir Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Sin ella no puedo vivir Él es el único Dios Que te dará amor y paz Entrégale a Él tu vida Entrégale a Él tu vida Y Él te hará muy feliz Fue su amor Fue su amor Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Esa paz Que sin ella no puedo vivir Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Esa paz Que sin ella no puedo vivir Fue su amor Fue su amor El que me hizo sentir Esa paz Esa paz